¡Dialoba! ¡Eso! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Y échale! ¡El famoso Ignacio Gutiérrez! ¡Los infamosos del barrio! La que no sabes cuánto te quiero Es algo inmenso que no me cabe en el pecho Me enamoraron tus dulces besos No te imaginas esto que siento Lo más bonito que hay en todo el mundo entero Tenerte siempre es lo que quiero Porque no te imagino de la mano de otro tipo Y que sea alguien más ese que a ti te lleve flores O encienda tus pasiones Porque no me imagino sin tenerte aquí conmigo Mírate a los ojos y te siente al oído Cuánto te quiero ¡Ey! ¡Gosa lo bonito! El famosísimo Oso El que representa a la dinastía Rosas Allá en Queens, New York Y allá en Connecticut El infamoso Johnny Y los infamosos del barrio Y esto es para la reina de reinas La que representa en New Jersey La famosa Eneida La que no sabes cuánto te quiero Es algo inmenso que no me cabe en el pecho Me enamoraron tus dulces besos No te imaginas Es lo que siento Lo más bonito que hay en todo el mundo entero Tenerte siempre es lo que quiero Porque no te imagino de la mano de otro tipo Y que sea alguien más ese que a ti te lleve flores O encienda tus pasiones Porque no me imagino sin tenerte aquí conmigo Mírate a los ojos y te siente al oído Cuánto te quiero Y eso es para que la suene Sonido Mr. Pérez De Tomás y Mateo Pérez Allá en New York Y a Nova ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!